1, 2, 3, probando la señal normal, estableciendo un contacto real, 1, 2, 3, probando la señal A, 1, 2, 3, probando la señal C. Ok, muchas gracias por invitarme, yo soy Revisión F, muy contento de estar acá, de ver un poquito de que se trata el movimiento en Cali. Muchas gracias, de verdad. DJ, póngame la pista una si puedes. ¡Olé! 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 1, 2, 3, 3, 1 y otra vez ve, está que es un parco cuando el mismo. 1, 2, 3, 3, 1 y otra vez ve, recuerque psicólogos, porque le dicen que lo tienen. 1, 2, 3, 3, 1 y otra vez ve, que es un parco donde el mismo. Uno, dos, tres, tres, una y otra vez, uno, dos, tres, cuatro y cinco Así como vengo, voy escribiendo, cada uno de mis puestos se llega a un experto Voy regándolo a otro como el tentador, voy a ser mi traje que si nada me trajo florezco Sube el intento y especifico, esto es lo que sale para mostrar al público Mi pensamiento se pone fresco, la poesía se escucha, no trae mi piel y mi huella Uno, dos, tres, tres, una y otra vez, ya desembarco con el ritmo Uno, dos, tres, una y otra vez, fíjate que llegó, hasta el cielo de la Uno, dos, tres, una y otra vez, la luna es del mismo trinco y no es del cielo Uno, dos, tres, tres, una y otra vez, uno, dos, tres, cuatro y cinco No me detengo, sigo en esto, yo para mis mamás en el final de los tiempos Una cómpica, autódica, retengo de una historia, otro capítulo, guantando de una memoria ¡Oila, oiga! Me explico que es directo, que tengo con el sabor que se desprende Entre los pueblos, soy nuevo desde que la pintura es difícil Subido en el piscón y nunca no lo la prima, prima Con la reculcante se me voló al final Y los billones, sí, llévate el final Y mando a mi saludo a toda la América, la china, la china, la china De la A a la Z, yo me encontraste, no fue en malo, todo lo que gustaste Se luchando uno a uno, todo lo que sacaste, yo quito a la venta y te aventaste No lo sé a qué, estoy directo, conecto al cerebro Como la lluvia, como la lluvia, como la lluvia, como la lluvia, sopeciendo La batería que es nada, para una que va a portada Con la chiva y la guita, que va a tratar No lo sé a qué, estoy directo, no lo sé a qué, estoy directo Porque traigo, reculcó para dar, para servir, a rebotar De palabras en el paladar, para dar entre mí A simular, y yo como la buena buena la tarea, no para de voltear Prueba que cuando da tu fuerza, no quieras cerrar No te salgo el equipo, al mismo lugar, solo déjala tocar No pongas resistencia que te vas a frustrar Y no quiero ver tu linda cariño a llorar Así que si quieres yo te venga, mostrándolo, es para acá No hay más recursos para hablar, para servir, a rebotar Para dar, para dar, para dar este beat Va a simular, y yo como la buena la cariño, no para Puedo frenarme, por un instante, pero solo para después Arrojarme, como el anexo, porque voy a lanzarme A la puta red y me dan capricate Uno, dos, tres, tres, una y otra vez Cada vez yo parto con mi ritmo, y cinco Uno, dos, tres, tres, una y otra vez Mira, ¿qué es el error? Está en tiro, mira Uno, dos, tres, tres, una y otra vez Dejo el pederito, funcionando en el estilo Uno, dos, tres, tres, una y otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Acá vengo yo mostrándole mi circo, circo ¡Los, dos, tres, tres, una y otra vez! ¡Sí! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Sí! DJ, gire la propia, la propia, la propia Gracias por esa energía ¡Ey! Quiero que sepan que este tema lo escribí viajando Hace un año estoy viajando por Latinoamérica Pasé por Bolivia, Perú, Ecuador, ahora en Colombia Me pasaron muchísimas cosas Conocí mucha gente Y lo que más descanso de todo esto Un poquito más fuerte la pista Es la gente de mente consciente Eso es lo que más rescato Y este es un tema para toda esa gente Que le mete la pila ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Y es que! ¡Salí! ¡Ey! ¡Ey! Me gusta el circo consciente Consecuente De la manera de evolución Y con palabras de loco Me gusta el circo consistente El circo despiertamente El circo de poetas y lo consiguiente Y que me gusta el circo consciente Esa es la fórmula para darle de frente Y hacer explicada al sistema de los accidentes Como el Sócrates Entrevistando a toda su gente Tomándose el veneno que signifique la muerte Para demostrar una idea y transmortal Una sociedad y la cultura evolucionar Entrevistando en el espacio de protesta Comprendan y aprendan Que con la batalla contra el injusto sistema La pregunta molesta que quema Mirada como piedra de la asamblea ¡Sí! El circo consciente Consecuente De la revolución Y con palabras de loco Me gusta el circo consistente Es ciertamente El circo de poetas Y lo consiguiente Y que no me gusta el circo consciente Consecuente De la revolución Y con palabras de loco Pero me gusta el circo consistente Es ciertamente El circo de poetas Y lo consiguiente El circo se revela Filósofo lo quea El circo con tus alas Destruyendo la cadena Abriendo la barrera Ascendiendo frontera El circo es deludio Hacia la novena Espera Creando escuelas El circo pura entrega La dulce la victoria Cuando más va a dar la tarea Cuando más va a dar la tarea Es ¡Sí! ¡Sí! Me gusta el circo consciente Consecuente Pero de la revolución Y con palabras de loco Me gusta el circo consistente Es ciertamente El circo de poetas Y lo consiguiente Consecuente Consecuente Pero de la revolución Y con palabras de loco Me gusta el circo consistente Es ciertamente El circo de poetas Y lo consiguiente En un momento En esta vida Debe tomar tu decisión Y ahora te cuela en la acción Una la verdad Solo escuchando tu corazón La única brújula que te equilibra Mientras todos los demás pierden la razón Es información para presión Rimas con precisión Como ganas de león Tu balón a Babilón En tu prepación Y el circo de la revolución Y el circo consciente Consecuente Porque de la revolución En un momento Que lo consiguiente El circo consciente Y ciertamente El circo de poetas Y lo consiguiente El circo de poetas Y lo consiguiente Ustedes saben bien Cali despierta Cali despierta Cali despierta ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pula! ¡Está! 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 ¡La próxima! Bueno, muchas gracias. De verdad. ¡Pu, pu, pu, pu! Un placer estar acá, cantando estos temas. Un verdadero placer. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cómo dicen! ¡En la Margarab Body Night! ¡Eat! ¡Ok! ¡Sí! BAM! ¡Oohom Pretty! ¡Está! ¡Sí! 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 ¡Es! ¡Sí! 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 empujado constantemente puede generar una cultura eficiente, es el trabajo de todas nuestras mentes pero no para de vanagloria festejando luego a Dios sube de cadente, aquí estamos gente, somos un puñado más que hay enfrente, son la ley que creen diariamente, es inminente nos hacemos algo, vamos a dar la victoria siempre, pero no nos sirva, no nos convence, si nos dicen que hay pacas o que pongan de presidente, para cumplir suya función, de manipular especular y mentirle con descarga a la gente y hablar, entonces no los abujes obligados, abandonar sus territorios sacados, y hablar entonces de los chicos abandonados en la ciudad basura que formamos, y hablar, entonces de la inseguridad, de millones de personas que no consiguen trabajar y hablar, entonces de una sociedad donde miles de chicos no pueden ir a estudiar, no hablemos de comer, de vestir, de calcar y hacerle la cerradita para poder clavar, vamos hermano la necesidad es básica el ser humano necesita yujo en hábitat para desarrollarse coherentemente, ya sabes con su medio ambiente y ponerse fuerte y dar frutos constantemente, ya no sé por qué se venen a continuar con el cibre de la cancha y barba colapsar hay que ponerle sobre todo el ferré la generación del futuro es su poder la gente tende 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 nos devoramos por el contraste en la vuelta a este sistema de opresión necesita que provoque la necesidad de solución, el ángulo perfecto para lograr la misión todos los hermanos de esta tierra a ojar, no los vestirán hasta llegar a solucionar esta es una trama que no podría acabarse que no podría acabar nuestros pensamientos físicos a punto de explotar, nuestros sentimientos gritos nos ayudan a llegar aquí, cerrando la tierra aquí la energía de la estrella a guardar un solo de suciencia creativa de esta gran revolución poderosa íntima de esta gran revolución poderosa íntima ¡Lop, plop, plop! Es el hilo entre la mente, con otro viviente Tiene el estómago lleno, pero está carente No sé si entienden gente ¿A dónde somos empujados con tanta mente? Puede llegar una cultura exigente Es el trabajo de toda nuestra mente Pero tú me vas a odiar ¡Nos te canto no es guayo! Ok, 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 ok Muchas gracias de verdad A toda esa gente Cali, Colombia Un gusto estar acá Voy a despedir con tenita Un poquito de bambó para la gente DJ El siguiente no, el próximo A ver, a ver Bambó Bambó, bambó, bambó Éxito, 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 éxito. De dirigentes o de empresa Para llevar la riqueza a chumesa Y dejar a los demás subidos en la pobreza ¡Oye, oye, oye! ¡Que venden el chaleco la gorra con visera!